hola hola qué tal amigos bienvenidos una vez más al canal pescando con el salvador bienvenidos a un nuevo vídeo de pesca nuevamente nos trasladamos al esterito de aquí el botoncillo en la altura del puente el moco en guatemala aquí en la garita chapina venimos a ver si caen los camarones otra vez a ver qué tal presta pues puedo hacer unos tiros y aquí anduvieron pescando ya mira a ver si nos dejaron que morones porque anduvieron pescando cuando hay no necesitas pozo así vamos a ver qué tal como nos va en este día de pesca a ver si podemos agarrar carnada para comer para los parques ahí salen al primer tiro vamos a ver muchachos que me duele la espalda y el bosque y hasta un teléfono no te han dejado que grabar a dónde a dónde a dónde a dónde hay carcazo jajaja ahorita vamos a ver si hay pesca si hay pesca a ver vamos a ver vamos a ver ahí salen los camarones los primeros vamos a ir a ir a los pegaditos ajá estás viéndolo ahí sale mira que no hay de frente nada no no ni le hacen no le hacen y Zambos, y ahí Zambitos, ni un Camarón ni un Camarón va a pasar que ahí arriba van a quedar quizás a donde están acá el día porque el día de para allá los vamos a ver bueno, primer tiro ni uno ni un Camarón hay un montón de larguilladas chimberías quizás o serán botillos algunas otras cosas ahorita voy a sacar un montón de larguillas va a tirar una orejita bútes son bútes son bútes son no, es que las hay como que fueran o son pululitas ajá, una de dos miren miren aquí ya lo vieron pescando miren 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 una guabina miren las guabinas miren 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 te vas a ir a la rodilla pues No, pero ahorita está duro por mal. Vea, vea. Ahí están. No, si el camarón no brinca. ¿Quién fue lo que brinco? Un pescado. No, si, el camarón no viste ahí. Ya están en ralitos ya. Sin ni uno estamos acá. Ni uno. Ya no hay nadie. Ya no hay, quizás. Hemos venido tarde. No lo veo. Ni uno. Si ya más abajo va a haber un tiro aquí, si no vamos a ver más abajo. Es que ya compuso el andeno de tiraje aquí. Quizás, porque todavía están los tiros de andeno. No hay nadie. Se ha salido ahorita. ¿Qué? Un samba, ¿eh? Tiene que ir a la tienda. Los samba. Las tiendas vienen también. Sí. Sí. Ajá. Antes de dejar. ¿Puedes echar la chimbera también? Pues sí. Por ahí estaba una mancha de chimbera. A ver qué son. Yo la voy a colocar en la atarraya. Ahí abajo. Cuando vieran una mancha de chimbera grande, con hojita afuera. Sí. Solo traerla afuera. Y ahí abajo. Es que es una mía. No se calla la miel. No se calla una maña. No se calla la maña. Lo se calla la maña. No se calla la maña. No se calla la maña de chimbera. Aquí hay un montón de espina. Aquí está lleno. Están quedando lleno. de un camarón la llena la dejas mira un montón de pescadillas que están allá atrás allá atrás y enfrente allá en orillas que sea buta es para las pupuses no fallan los ambos solo uno salió solo uno que mala está la pesca ahora está mala no quieren salir los camarones nada los camarones ahí están viviendo chulerías ahí viene un camarón primer camarón primer camarón está bonito ya si de bocado primer camarón mira las barbitas de bulo no este es el que yo el camarón para abajo ahora será ya está el camarón ya vamos a ver qué sale la querida anda a firulay ahorita anda a firulay anda a firulay firulay firul firul una llena firul una llena una llena firul mira cómo viene la mantita a la llena una llena la llena de cimbería llena 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 Este es el alegrón, nos dice Camarón, es el alegrón, y por qué no salió otra? ¿Y qué? Es increíble. Me va a cortar la mano. Y esta es la raíz. No es aquella blanca. Que este te descaja el brazo. Ahí va a caer un montón de pululos. ¿Dónde? En el petrado. Aquí está. En el petrado. Hoy tenemos el petrado. Es un petrado. Están todos comidos uno. Están todos comidos. Un camarón. Venimos a un camarón. ¿Para dónde? ¿Para allá arriba? Sí. Ahí anda Celu. ¿Dónde? ¿Te bajas las ramas? Sí. Está más cerca. Para la orilla. ¿Dónde llegó? Sí. Por las perlas de raíz. Sí. Sí. Vamos. Como saliera corriendo. 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 Tiene pieza. ¿Qué? Tienen las dos butas acá. Sí. Un montón de butas. De chimbola. De chimbola. Chimbolitos. Uno, dos. Para el agua. No está otro. Vale. Ahí casi dice. No hay nada aquí abajo. No hay nada. A ver que veamos a tener unos tiros allá. Vamos a ver. Vamos a ver. Así que síganos amigos. Pendientes. Ahí nos estamos viendo. Vamos a ver. Vamos a ver.